¡Feliz tarde de viernes! ¡Qué placer saludarlos! Bienvenidos a la Mejor Información Cultura TM. Comenzamos. Las mujeres son fundamentales para el sector creativo. Con todo su trabajo y creatividad han logrado fortalecer diferentes procesos que son de alto impacto. Por eso el día de hoy se realizará un evento de arte para reconocer todo su trabajo. Conectémonos con mi compañera Sandra Flores, que ya tiene todos los detalles. Sandra, muy buenas tardes. Yoani, televidente, muy buenas tardes. Así es. Hacemos presencia el día de hoy en El Poblado en el Encuentro en Sí. Un reconocimiento para la red de mujeres creadoras de Medellín que buscan justamente dar a conocer todo el talento que tienen las mujeres de nuestra ciudad. Pero para más detalles me encuentro con Ángela Penagos, directora de la red. Ángela, muy buenas tardes. Contémosle a la gente qué se realiza hoy y qué es en realidad in situ. Arte in situ es arte en este momento. Aquí estamos muy contentas porque es un proyecto ganador de la red de mujeres artistas en una convocatoria de organizaciones sociales con la Secretaría de Participación Ciudadana. Y estar aquí nos permite dar cuenta de todo el movimiento artístico y cultural que la red viene haciendo desde el 2008. Yo creo que hemos hecho unas propuestas contundentes y hoy con alianzas nuevas en el sector turístico, también cultural, porque cuando nos unimos logramos cosas muy importantes. Queremos la equidad de género, la inclusión y hemos venido trabajando fuertemente por lograrlo. directora, muchas gracias. Yo les cuento a ustedes que la red de mujeres creadoras de Medellín y de mujeres artistas no solamente es una corporación que agremia a todas las mujeres para poder dar a conocer todo su talento, sino que también tienen un medio de comunicación que hace parte de la alianza May Tele Medellín, que buscan ellas con este medio de comunicación que es aliado justamente y que nace desde la red de mujeres artistas de Medellín. Nos conectamos en este momento con Débora. Débora, contémosle a la gente cuál es la labor justamente de este medio de comunicación. Claro que sí. La Bella Villa nace de algo muy bello, como su nombre, y es que la presidenta de la red de mujeres artistas de Medellín, Ángela Penagos, y Conversarte, cual dirijo con mi hija, que es la gerente general, Andrea Ruiz Galeano, hacen esta unión para poder visibilizar todo lo que hacen las artistas de la red de Medellín, pero también lo que hacen las artistas internacionales, pero también lo que hace el territorio a nivel social, todos los artistas que hay en las comunas, y así poder tener estos espacios para brindarles que los conozcan y para nosotros también conocerlos, porque hemos tenido la oportunidad a través de la alianza May y esta alianza con Tele Medellín de conocer nuestro propio territorio. Bueno Débora, muchas gracias. Yo les cuento entonces que a partir de hoy, con este proyecto naciente, Arte In-Situ, se busca fortalecer justamente todas esas propuestas artísticas que tienen las mujeres de Medellín y dar a conocerlas a nivel mundial, porque este medio es conocido en Argentina, en Estados Unidos, y tiene seguidores que justamente están apreciando todo el talento de las mujeres de la ciudad. Joana, con esta información, yo la dejo a usted desde el Poblada.